En su primer boletín, Indira Alonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, informó que el 95% de los centros de votación para las legislativas ya estaban abiertos cerca de las 10 horas local, cuatro horas después de lo previsto para la apertura total de estos puntos. Sin embargo, no detalló cuáles regiones presentan el retraso. Paso a informarle con mucha satisfacción, con mucho orgullo, que estamos en un 99.9% de instalación a nivel nacional y 95% de apertura de los centros de votación en todo el país. Unos 20,7 millones de venezolanos están llamados a participar en esta contienda en la que 14.400 aspirantes compiten por 277 escaños. Estamos hablando de 14.220 centros de votación desplegados en los 24 estados donde en 87 circunstricciones electorales los venezolanos y venezolanos tendremos la oportunidad hoy, 6 de diciembre, de ejercer el derecho al sufragio en forma libre y soberana. La norma electoral establece que los centros deben abrir a las 6 horas local, un principio que siempre se cumple con un porcentaje bajo de retraso debido a problemas para la constitución de las mesas de votación, como fallos eléctricos o la ausencia de personal. La rectora insistió en un llamamiento a participar en estos comicios, a los que no acudirá la mayoría opositora que controla actualmente la Asamblea Nacional y que no serán reconocidos por la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos.